Muchas gracias, señora Monasterio. Mire, es que la pregunta iba por otros derroteros. Luego yo me tengo que ceñir a la misma. Y como le decía anteriormente, el Gobierno de la Comunidad va a ejercer sus competencias y va a cumplir siempre con la ley, guste o no guste. En este caso, que tanto le preocupaba, el Reglamento de Sanidad Mortuoria, el artículo 26, establece que están exentas de autorización sanitaria las exhumaciones de restos cadavéricos. Cadavéricos, es decir, los que perduran una vez transcurridos cinco años desde el fallecimiento de una persona. Señoría, no es que hayan pasado cinco años desde la muerte de Franco, es que han pasado 44. Por tanto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene que autorizar esa exhumación. Lo que quiero que quede claro es que no vamos a incurrir en dejación de funciones. Y si lo que quiere es que hablemos del fondo de la cuestión, por supuesto que lo haremos. ¿Por qué estamos hablando ahora de este tema? Pues sí, efectivamente, lo estamos haciendo porque el PSOE y el presidente del Gobierno, con tal de no tener proyecto y parecerse más a Podemos que el propio Pablo Iglesias, lejos de promover la unidad de los españoles o de resolver sus problemas, nos dividen. ¿Y por qué? Porque esa es la hoja de ruta de la izquierda española, con un objetivo muy claro. La transición, la corona, la bandera y la constitución, porque simbolizan la unidad, la fortaleza de las instituciones y la convivencia entre todos los españoles. Los que sí vivieron ese periodo decidieron pasar página. ¿Quiénes se creen que son? Para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78. ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. Desde luego, el Gobierno que se ha instalado en la Mancloa está, una y otra vez, perdurando en el bloqueo, en el estancamiento, y Sánchez pretende que sea el propio Franco quien le saque de ese desastre. Así que sí, a mí me espanta la ley de memoria histórica y me espanta tener que remover heridas o abrirlas. Nosotros tenemos que estar por encima de esos debates y desde luego ahondar en todas las políticas que nos unen como país y buscar todo aquello que nos fortalece. Muchas gracias.